Último momento Y mucha atención a este informe de último momento En la zona sur del país, en Choluteca En el plantel de la azucarera La Grecia Un accidente lamentable Un tanque de agua caliente ha estallado Y tres personas han salido graves Con quemaduras en su cuerpo A ellos los han trasladado rápidamente Hasta el Hospital Regional del Sur Pero debido a la gravedad Tienen que ser trasladados hasta la capital Le han pedido ayuda a las Fuerzas Armadas A través de la Fuerza Aérea Se ha desplazado y hace unos minutos Ha salido un helicóptero de Tegucigalpa Hacia Choluteca El helicóptero ya se encuentra en Choluteca Estas son imágenes exclusivas de Hable Como Habla Obtenidas por Anderson Ponce Ya Anderson Ponce también se encuentra Donde estas personas del Hospital Regional del Sur Han sido trasladadas Hacia este lugar donde está el helicóptero El helicóptero va a partir de Choluteca Hacia la Fuerza Aérea Hondureña Y de la Fuerza Aérea Hondureña Los trasladarán a un centro asistencial Mucha atención a este informe de último momento También las personas que han salido con quemaduras Rodimiro Aguilera También otra persona de apellido Núñez Ya más adelante estaremos dando detalles Pero ya están en la línea telefónica Anderson Si nos puede compartir más información Anderson Ponce Bueno, en efecto Horas más temprano Nosotros informamos sobre este lamentoso accidente Que se ha suscitado Pues en una En la ciudad de Choluteca Donde pues personas que se encontraban trabajando En el interior De una área Pues la presión De agua caliente Que maneja en ese sector Pues alteró lo que es la presión Y eso provocó una explosión De una de las caderas Provocando pues tres personas Gravemente heridas De sufrir a la fuerza Bueno Bueno Bueno, ya tendremos mejor señal Con Anderson Ponce Es importante Pues dar detalles Ya estaremos también aquí en la base Aérea Con la unidad móvil De emergencia nocturna Con Carlos Raudales También Mariel Estaremos Vamos a averiguar A qué hospital Para que Dennis También se encuentre En el hospital Donde van a ser trasladados Estas personas Mientras tanto Seguimos con más noticias De emergencia nocturna